Bienvenidos amigos a otro video mas en esta ocasión estamos nuevamente con carreras ilegales que espero que les encante, que les guste mucho en esta ocasión estamos con una motocicleta no recuerdo exactamente el modelo pero ahí se las voy a dejar en el titulo igual no es tan importante bueno si porque hay unas motos mas rapidas que otras pero en fin amigos espero que les encante, que les guste mucho este video lo traigo porque en el video anterior tuvo bastante apoyo y de verdad les agradezco todo el amor, todo el cariño que les estan dando los videos y pues ganó la motocicleta a ver, 16 autos, 4 vueltas y acabamos de apostar 100 mil dólares vamos a ver que tal sale esto el día de mañana, el día de ayer mejor dicho no hubo video amigos, una disculpa de verdad en serio una disculpa grandísima viene, viene, viene vamonos, vamonos no manches, vean la cantidad de motocicletas son 16 motocicletas, bueno 15 y yo soy el numero 16 vean, oh no manches oh, oh, miren eso acaba de salir, oh, no manches no acaban de salir motos volando estaban lloviendo golpes estaban lloviendo motocicletas cuando habían visto esto esto se esta poniendo bastante, bastante rudo creo que hice aquí un error poner 4 vueltas no se si fue muy buena idea porque cuando una carrera es bastante larga nos pueden llegar a mandar policías cosas así entonces no es como que muy bueno que digamos vamos, 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 vamos ok amigos ok, ok vamos en primer lugar hay 100 mil dólares en juego estamos hablando de no puede ser no puede ser vamonos vamos vamos, vamos sorry oh, no la policía estamos hablando de un millón y medio de dólares entonces esta bastante jugosa la cantidad de que se puede ganar en esta carrera vamos a ver si lo podemos lograr yo diría que si pero quien sabe amigos tenemos una estrella por dispararle a un auto que nos acaba de tirar pero no fue su culpa yo lo se yo lo se fue mi culpa porque obviamente estas son carreras ilegales desde aquí ya estamos mal la policía puede arrestarnos por disparar a una persona y aparte por traer un arma de fuego automática aparte por jugar carreras ilegales viene, viene cuánto que lo pierdo no puede ser no puede ser vamos, vamos siguiente punto que es el que el que sigue oh cuidado, cuidado aquí es exactamente donde llovieron motocicletas llovieron personas llovió de todo vienen, eh vienen vienen las motos se aproximan se aproximan a la zona agarramos el punto no, 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 no ahorita van a empezar a subir todas las motos vean eso vienen todas las motos dos vueltas dos de cuatro cuidado con los motociclistas porque algunos están muy locos para manejar vean eso vean como se caen por cierto por cierto amigos el día de mañana hay un video bastante bueno de zombies que espero que les encante que les guste mucho y el día sábado uno de policía y el día domingo vamos a volver a ver la serie de cholos así que estén muy atentos a este canal si viene contenido bastante bueno bastante genial y entrando a mediados de diciembre amigos se viene un cambio total en el canal va a venir contenido nuevo edición música videos de todo absolutamente todo va a estar super chido esto así que suscríbanse si no están suscritos para que no se pierdan absolutamente ningún video y sigamos con esta fiesta que la verdad está super genial ver videos así ok vamos muy bien vamos en posición número 1 de vuelta 2 de 4 creo que la policía nos va a venir agarrando amigos ya vamos un buen rato y la policía aún no se nos pierde otra vez no puede ser me la acaban de poner nuevamente con cuidado por cierto me compré un trajecito y todo acá de motociclista para verme más más pro más crack acá que dice que hay una carrera bueno ahorita vamos a ir a una carrera de esas de cuarto de milla ahorita vamos a checar oh ah si Edgar pero te querías ver bien crack bien pro verdad y nada sale como lo planeé amigos la poli la poli la poli obviamente esto no lo vemos en carreras ilegales en la vida real que te bajas de la moto y empiezas a disparar nada de eso amigos aquí como es un oh no manches oh pobre persona mierda ya que me puncharon una llanta no manches cuidado 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 vienen todos no se si vayamos a terminar esta carrera amigos esperemos que haya la oportunidad de si pero no se no corre corre levantate 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 vamos esto ya es cárcel amigos esto ya es super peligroso no 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 ya hasta aquí doy finalizada esta carrera la declaro como perdida porque seguro la policía va a acabar con nosotros así que voy a huir ni modo es más ya me la quitaron apenas me estoy dando cuenta ya oh se me acaba de ponchar la moto también eso va de mal en peor de mal en peor en peor en peor luego se me enojan amigos tranquilos con que no me caiga con que no me caiga todo bien vamos vamos tenemos que huir de aquí tenemos que huir tenemos la moto ponchada tenemos tres estrellas bueno los neumáticos desinflados los neumáticos bajos de aire ok ok vámonos 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 no 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 manches oh que grave que fuerte eso vieron no les importa nada la policía eso se salió de control eso se salió de un video de carreras ilegales a una persecución de policía nunca me había sucedido tan drásticamente así amigos cuatro estrellas van a acabar conmigo tengo la mitad de la vida ya llegó el SWAT si si en cinco cuatro tres dos uno les dije era como que ya sabía que me iba a pasar vámonos de esta parte vamos a hacer otra cosita interesante amigos perfecto ya estamos en la en la siguiente carrera que va a estar bastante buena vamos a correr contra ese es un bugatti ok ok ese es el bugatti ok amigos vamos a correr contra este bugatti modelo dos mil diecinueve a ver que tal sale la carrerita se viene se viene algo bueno se viene algo genial vamos a ver como o cuales van a ser los que van a correr este carro es uno de los viejitos de tipo ferrari un bosvagen que es el bocho que esta bastante bueno ese video esta bastante bueno Herbie ganó las carreras amigos aunque no lo crean vean aquí están los contrincantes yo no voy a correr contra estos pero vamos a ver que tal que tal se desempeñan vamos a ver quien gana va a la delantera el carrito pequeño es que amigos algunos carros modificados al cien por ciento si tienen buena potencia si son bastante buenos correlones aquí en el juego como pueden ver va hasta adelante y lleva muy buena ventaja no lo voy a alcanzar va a ganar de seguro a ver en primera persona ahí esta vean esto amigos que genial se ve que gran idea que gran idea traer una motocicleta nunca había traído en carreras ilegales motocicleta bastante genial bastante cool la idea vean setenta ochenta ochenta y cinco dame cien dame cien quien da mas quien da mas vamos vamos amigos ya estamos llegando vean en primera persona el panorama la vista que hay creo que ya se viene la carrera con el bugatti así que esperen me deja comodo como todo para que simplemente estemos ahí en la carrera ok amigos ya estamos en la carrera vamos a correr contra un bugatti el ferrari viejito y el virul no manches no manches no 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 vean el bugatti va bastante veloz va bastante rápido no puede ser no puede ser no puede ser se viene se viene se viene uy 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 no lo voy a alcanzar si 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 lo alcanzo como no se la vista carnal adios baby por cierto ese video de carreras ilegales lo acabo de traer hace poquito que si no han ido a ver velo a ver esta bastante cool bastante chido eh perfecto y bueno amigos hasta aquí el video del día de hoy de carreras ilegales en motocicleta que espero que les haya encantado que les haya gustado mucho si es así ya sabes compártelo suscríbete deja un gran me gusta y sígueme en todas mis redes sociales nos vemos hasta la próxima chao 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 ¡Suscríbete!